Julián Anchico, Julián, yo no no, ¿cómo vamos? Excelente, gracias a Dios. Un consejo para nosotros los que jugamos fútbol aficionado, un pellizco, ¿qué puede hacer uno ahí para molestar al rival? Realmente si es en el fútbol aficionado tienes que tener cuidado porque no hay bar y te revientan, si vas a pellizcar a otro te van a pegar, yo no me hago responsable de eso. Pero digo, una mañita, tampoco es que uno quiera ser agresivo pues, ¿no? No, pero realmente de las mañas no, yo siempre fui, me destaque además por ser un jugador limpio, digámoslo así, ¿no? ¿El jugador más difícil que usted enfrentó? ¿Quién fue? Román Torres, tenía mucha presencia, ¿no? Y realmente daba miedo porque era una máquina, era una máquina para defender y siempre iba con todo. ¿Y en general? Ronaldinho, KK, Adriano, Robinho, era realmente impresionante. Y el caso Messi que ya se sale de todo contexto. Bueno, ya saben, tranquilitos, porque ahí se los revientan, en fútbol aficionado se los revientan, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.